Es el gobierno que más ha endeudado de la historia democrática del 83 a la fecha al Estado argentino. Más que Alfonsín, más que Menem, más que Dualde, más que Néstor, más que Cristina y más que Mauricio Macri. Este gobierno que construyó un mito fundante, la deuda macrista. Todos los problemas que tenemos son por la deuda de FMI. Yo escribo algo en las redes y me contestan. Y la deuda de Macri, la deuda de Macri. ¿Cuánto se pago de la deuda de Macri? ¿Cuánto? ¿Cuánto se pago? Nada, ni un dólar. El FMI al día de hoy no cobró un dólar. Entonces, primero ordenemos esto. No es que tenemos problemas porque estamos pagando una deuda. Hasta el día de hoy no se pagó un dólar. Primer definición. Si querés después podemos discutir la deuda de los 50.000 millones de dólares. Porque nosotros le decimos dos terceras partes y eso es para cancelar otra deuda. Bueno, te concedo eso, déjalo a un costado. Lo cierto es que esa deuda no se paga ni un dólar porque el FMI te la perdonó toda, todita. Por el momento se va acumulando allá. O sea que los problemas argentinos no tienen ningún tipo de vinculación con esa deuda porque todavía no pagamos ni un dólar. Ahora vino Alberto. 75.000 millones de dólares nuevos endeudó. Es el gobierno que más ha endeudado de la historia democrática del 83 a la fecha al Estado argentino. Más que Alfonsín, más que Menem, más que Dualde, más que Néstor, más que Cristina y más que Mauricio Macri. Sin pagar un dólar antes. Y ahora con este mega canje, hace unos números nomás y todo lo que vos canje le va a aplicar inflación de tres dígitos más tas de interés, va a ser el doble que el año que viene.